Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Uh, pescador de otros mares Ansia eterna de almas que esperan Amor que quieras seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Mar, mar Mar, mar Mar, mar Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los por él amados Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los por él amados Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos En la tierra paz a los por él amados Tú solo eres santo Tú solo eres santo Tú solo el altísimo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los poder amados Tú eres el Cordero, que quitas el pecado Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los poder amados Para ti Virgencita, con mucho amor de todos tus hijos A ti Virgencita, mi Guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te brinda sonriente Y quiero decirte Lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca está triste Porque de nombrarte el alma se inflama Un hombre es arrullo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Virgencita chula, eres un encanto Mi Virgen morena, mi Virgen ranchera Eres nuestra reina, México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas